Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y este es el primer vídeo del tutorial sobre creación de bots para Telegram. Va a ser unos 10 capítulos, 11 capítulos más o menos, todos dedicados a esto, precisamente a la creación de bots en Telegram. Para esto lo que voy a utilizar va a ser básicamente un lenguaje de programación que es Python, por un lado, y por otro lado, pues como librerías, no voy a utilizar ningún framework de bots de Telegram ni nada parecido, sino que voy a utilizar única y exclusivamente requests y a lo mejor alguna librería adicional, pero vaya, todo librerías estándar de las que se utilizan habitualmente con Python, nada de librerías específicas, como digo. Y bueno, al final, los bots de Telegram para mí han supuesto un cambio espectacular en mi forma de relacionarme, en mi forma de enfrentarme con tanto con la página web como con todo prácticamente, porque me permiten pues una serie de automatizaciones que hasta la llegada de Telegram, y en concreto hasta que lo he relacionado con Python y en concreto también con requests, pues ha sido un poco más complejo. Ahora pues prácticamente lo tengo todo automatizado, de manera que cuando publico cualquier cosa en la página web, en atareado.es, inmediatamente se publica en Telegram y se produce tanto en el canal como en el grupo, y no solamente esto, además también he llegado a automatizarlo, de manera que cada vez que publico un vídeo en YouTube, también se publica en otros medios, incluido por supuesto Telegram, además de Twitter, por ejemplo. Con lo cual, como ves, la facilidad que me ofrece pues es brutal. Pero no solamente he utilizado para enviar a Telegram, sino también, por ejemplo, en el canal, en el canal tengo un grupo, un grupo de Telegram, y lo que hice fue un bot, un bot que lo que me permitía es pues filtrar el spam. Actualmente hay muchísimo spam, hay muchos usuarios fantasma que entran dentro de un grupo de Telegram para simplemente spamear, para simplemente poner anuncios de monedas virtuales, de Bitcoin, bueno, o de lo que fuera. Y en este sentido, pues la verdad es que el robot este, el bot de Telegram ha funcionado perfectamente, y todo a base de lo mismo, a base de request, a base de Python, y en concreto, para este, también además utilicé Docker para empaquetarlo y poderlo distribuir de manera muy sencilla. Así que nada, no quiero enrollarme más, que ya me he enrollado bastante, y voy a ir directamente pues a crear el primer bot. Estos son pasos básicos que utilizaremos a lo largo de los 10 capítulos, con lo cual no se pueden utilizar de forma estándar. Y nada, bueno, lo primero es me voy a mis pantallas como de forma habitual, y me falta por poner Screen Key para que veas exactamente todo lo que voy pulsando y que aparezca claramente en su sitio, ¿ves? Como de costumbre, he dividido la pantalla en dos ventanas. La ventana de la izquierda es la ventana de terminal, donde vas a ver lo que voy escribiendo, ya sea el código o lo que vaya a ejecutar. Y en la ventana de la derecha, en este caso, pues va a ser distinto a lo que ha venido sucediendo hasta la fecha de hoy, porque lo que vamos a publicar va a ser, pues, las ejecuciones de Telegram. Con lo cual, lo que vamos a ver va a ser Telegram. En este primer capítulo, que es en el capítulo de introducción, como voy a crear el bot, lo que vas a ver va a ser Botfather. Va a ser este bot original de Telegram, que lo que te permite es crear tu propio bot. Y nada, ya vamos. Voy a ver si llego a la ventana. Aquí estoy ya en la ventana. Y para crear un bot hay que poner New Bot. New Bot. Ahora sí. Ya lo tenemos. Lo primero que nos pregunta es cómo lo queremos llamar. Pues, en este caso, yo lo voy a llamar Atareao Curso Curso Bueno, no voy a ponerle tan largo. Va a ser At Curso Bot. At Curso Bot. Me gusta. At Curso Bot. Ahora lo que nos dice es que el usuario, hay que elegir un nombre de usuario para el bot y tiene que acabar en bot. Como ya le he puesto, At Curso Bot. Aquí lo que nos da es un token. Nos da un token que el token este lo tenemos que guardar a buen recaudo para utilizar a lo largo y ancho de nuestro tutorial. Y bueno, en tu caso, de tu uso que tú quieras darle. Así que me lo voy a copiar aquí. Y voy a crear aquí una... A ver. Vamos a crear aquí cat ¿Cómo le podemos llamar? Punto Bot Kiss Bot Kiss Punto Bot Kiss No, punto Telegram Telegram Kiss Telegram Kiss Recuerda que lo del punto simplemente es para que... Pues para que aparezca oculto. Pues ya está. Entonces vamos a poner token igual a el token que tenemos. Y luego voy a añadir otra variable más que va a ser channel. Y que por ahora... Bueno, le vamos a llamar también lo mismo. At... ¿Cómo le hemos llamado al bot? At Curso... At Curso Channel. Luego crearemos el canal. Mira, le voy a poner aquí namebot Para por si acaso se nos olvida Que va a ser At Curso Bot At Curso Bot Vale Yo creo que con esto ya lo tenemos todo Control L Vamos a listarlo para asegurarnos que está todo correctamente At.telegram Kiss Ahí está El token El channel Y el namebot Vale ¿Qué más nos dice? Yo ahora puedes añadir una descripción Una sección Una imagen See help for a list of commands By the way When you finish creating your code Vale Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Vamos a movernos aquí Barra Hemos dicho que es Help Para ver una lista de comandos ¿Dónde lo he puesto? A ver Vamos allá Help Vale Vamos a ver Set name Bueno, el set name Set description Set description Vamos a ponerle una descripción A nuestro bot Set description Descript Set description Hemos dicho que sea Aquí nos permite Vamos a hacer clic en este ¿Vale? ¿Qué puede hacer este bot? Todo Lo que Aprendamos en el curso Descripto Descripto Description added ¿Vale? Vamos a ver más cosas Hemos puesto en la descripción Nada Por ahora con esto ya tenemos bastante Tal, 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 tal Por ahora con esto ya tenemos bastante Ya tenemos creado por ahora nuestro bot Vamos a ver si podemos o tenemos que hacer alguna cosa más para nuestro bot Yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente A ver Creando el bot Para cambiar el bot El set name El set about text Mira, vamos a hacer esto Set about text Set about text Que es lo que nos Del curso bot Ad curso bot Set me about text Este es un Bot Para el curso De creación De bots En telegram Perfecto Nos ha actualizado La imagen Mira, lo de la imagen Me lo voy a saltar No voy a poner nada más Y yo creo que ya tenemos Nuestro Nuestro bot Terminado Con esto ya podríamos empezar a hacer cosas con el bot Vamos a ver Ahora ¿Qué es lo que podemos hacer con el bot? Bueno Yo Lo primero que voy a hacer Para que veas las posibilidades Que nos ofrece A ver si encuentro A mí me gustaría A mí me gustaría 5, 6, 7 Vale Vale Vamos a ver Vale Para esto Voy a hacer aquí Un poco de limpieza Voy a hacer Curl Hemos puesto aquí Cat Cat Telegram keys Esto es perfecto Vamos a meter aquí Un espacio Y ahora vamos a hacer lo siguiente Un curl Curl HTTPS Dos puntos Barra barra API Punto telegram Punto com Yo creo que es así Ahora lo veremos Bot Vamos a poner aquí El token Y vamos a poner Get Me Pues no Me he equivocado No es No es No es telegram API Me he pasado de listo A ver Ahora no lo encuentro A ver Making request Ah es punto org Madre mía Vale Control A Alt F Y es punto org Punto org Vale ¿Ves? Ya lo hemos mandado bien Hemos acertado Con este curl Lo que hacemos es Hacer una llamada Hice hace poco Un vídeo en el que te explicaba Cómo podías utilizar JQ Vale Pues vamos a utilizarlo Para esto Para ver Porque si ves aquí El resultado que nos da Pues es un poco Como aquel Vamos a utilizarlo Con JQ Para que veas Que esto Queda muy aseado Mira Lo ves Ok Nos devuelve que es ok Nos devuelve el número de identificación Nos devuelve que es un bot Nos devuelve el nombre del bot Nos dice Pues algunas de las características Como es Te digo El nombre del bot El username del bot Que se puede unir a grupos Que puede leer todos los mensajes del grupo Está a false Y que se pueden hacer Llamadas del tipo inline También está a false Esto a false Esto ya lo iremos actualizando Más adelante Total Que hemos utilizado La primera de las La primera de las llamadas Que es get A ver cómo era Get me Fíjate Simplemente Es esta primera llamada Que es la que nos interesa Get me A ver si podemos hacer Alguna llamada más Que no represente Un salto adelante En este tutorial A ver Making request Making request No Metodos disponibles Ya todo esto, todo esto, este de GetChat, a ver, GetChat es ya cosas del chat, yo creo que por ahora poco más podemos hacer con nuestro bot, quiero decir, por ahora, bueno vamos a hacer otra cosa, que se me acaba de ocurrir, vamos, porque esto solamente lo hemos hecho con una llamada, pero podemos hacerlo también en Python, entonces lo que vamos a hacer va a ser el primero, que es un, vamos a llamarle BIM telegrambot.py, vale, eso es, y vamos a crear, ya todo esto ya lo tengo perfectamente automatizado, y aquí vamos a hacer el import request, que es el método que he comentado yo al principio del vídeo, en el que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso, y hemos hecho el GetMe, a ver, lo primero es traernos las variables que estamos utilizando, entonces para traernos las variables, el archivo le hemos llamado, el archivo está en el mismo directorio, y se llama properties, le vamos creo recordar keys, ahora lo veremos, telegram keys, telegram keys, with open properties, as properties, y va a ser de solo lectura, as file reader, hacemos tenemos, for line in fr react, a ver si nos da, react lines, eso es, print line, bueno, espera un segundo, que lo que voy a hacer es una cosa, perdón, es aquí, hemos dicho que es, if line es igual a line dos puntos menos uno, if line menos uno es igual a, es igual a, comillas, ahora explico un poco lo que estoy haciendo, else line, lo que, a ver, como esto va a leer del archivo este que hemos creado, del telegram keys, lo que voy a hacer es asignar a cada línea, a ver, lo que voy a hacer es, quiero extraer todas las variables, cada una de las variables que aparecen, hemos puesto la variable, a ver si me acuerdo ahora, la variable token, la variable channel, y la variable namebot, todo esto lo quiero meter en un diccionario para luego poder utilizarlo con mucha mayor facilidad, vale, hasta ahora está claro, ¿qué es lo que sucede? que esto lee la línea entera, ¿y qué pasa con la línea entera? que al final de la línea entera, perdón, tienes un salto de línea, lo que estoy haciendo con esta, con esta primera, con este primer comando es comparar o ver si en la línea, al final de la línea aparece ese salto de línea, si aparece lo que hago es quitarlo y solamente me extraigo la parte de la línea, vale, hasta ahora está claro, ahora lo siguiente es dividir entre key, y value, line, punto split, split, perdón, split, igual, cierro comillas, perdón, igual, ahora sí, ¿qué es lo que hago aquí? aquí lo que, como era el nombre de la variable, por ejemplo, token igual a no sé qué, pues lo que voy a hacer es que ese token, lo que divido es la línea en dos partes, la parte de la variable que es token y luego el valor del token, vale, pero no solamente tengo que hacer esto, sino que también lo que tengo que hacer es que key sea igual a key, punto, key, key, punto, yo creo que era strip, a ver, y value, va a ser igual también a value, punto, strip, lo único que estoy haciendo es quitarle los espacios, que si antes o después hay un espacio que lo quite y lo elimine, ya se me eliminó todo el strip, y me queda otra cosa más, que se me ha olvidado aquí, que es decir, que vamos a crear una variable que se llame params, que va a ser un diccionario, ya tenemos aquí nuestro diccionario, y ahora que hacemos aquí params, y ahora decimos que key es igual a value y luego vamos a hacer un print params y ahora vamos a ejecutarlo, python 3 telegram bot exactamente, ves, ya me ha imprimido exactamente lo que estábamos buscando, el token ha imprimido el channel y ha imprimido el name bot y lo tenemos ahí perfectamente parametrizado en un diccionario, podríamos haberlo creado directamente como una variable de tipo o sea, como un diccionario o como un archivo de tipo json pero bueno, esto es por tenerlo esto lo puedes hacer como a ti te interesa o como te guste, simplemente se trata de pues un paso inicial para lo que vendrá a continuación, bueno lo siguiente que hemos hecho ha sido, ahora que ya tenemos nuestra variable params, lo que vamos a hacer va a ser ans de respuesta es igual a request punto get url y se me olvida definir lo que es la url así que vamos aquí url es igual a f https dos puntos barra barra hemos dicho que era api punto telegram punto org barra bot dólar digo dólar perdón este que es no sé si así vale sabes params ahora lo vamos a ver params era el nombre del bot que el nombre del bot era token token no sé si vale así ahora lo comprobaremos yo estoy seguro y la llamada en cuestión es get me get me vale ans y vamos a ver print print ans vamos a ver que es lo que nos da ay no ahí había un error que me acabo de dar cuenta está en la línea 36 al final del todo que esto es una ahora sí yo no tengo claro que esto vaya a funcionar yo creo que no pero ahora lo veremos python 3 telegram bot a params madre mía es que claro si te equivocas además es bastante más difícil params params a ver ahora si funciona titiriti pues sí ha funcionado perfectamente lo ves lo que no hemos imprimido ha imprimido bimtelegram.pod vale vamos a poner aquí algunas cosas adicionales que es if ans.statuscode statuscode es igual a 200 dos puntos print ans.text creo que era así ahora lo veremos efectivamente así era ves bueno estamos imprimiendo lo primero esto me lo voy a quitar de encima porque no me mola el print params no nos hace falta ya para nada ya hemos extraído las variables con lo cual todo esto ya no nos hace falta para nada estoy pensando que vamos a darle una vueltecita a esto vamos a darle una vueltecita a esto rápidamente voy a crearme esta variable voy a crearme esto ls-la bim punto telegram keys vale ahora explico porque eche y el siguiente vamos a ver este no sé dónde estoy vamos a ir a name y aquí le vamos a hacer un punto y ya lo tenemos perfectamente vale y ahora vamos a hacer bim telegram bot vamos a ver y vamos a traernos también aquí import perdón import json with open tal 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 params va a ser yo creo que json permite bueno yo creo que no params va a ser igual a json punto load es load load no es load load fr del 6j a ver qué es lo que queda aquí pues no ah espérate que no lo he hecho bien claro esto lo que me está diciendo es que está todo separado por comillas simples dos puntos tanto por ciento ese vamos a reemplazar las comillas simples por comillas dobles ya lo tenemos todo reemplazado y ahora vamos a volver a ejecutarlo vale y ahora seguimos teniendo otro problema adicional y es que es que en la línea 30 gq innerworld vale vamos allá otra vez ahí le damos y ahora sí que nos lo hemos traído bueno pues te explico qué es lo que he hecho bueno lo primero que he hecho ha sido convertir todo esto todo lo que estaba utilizando pues convertirlo a un diccionario a un archivo json con lo cual pues toda la importación inicial que había hecho convirtiendo sacando esto sacando lo otro pues ha quedado reducido a algo mucho más sencillo como vas a ver aquí a continuación dos puntos perdón dos puntos q bim telebot vale perfecto aquí fíjate ha quedado reducido a cuatro líneas bueno a cinco seis siete líneas entonces lo que hago es leer directamente el archivo json y luego convierto la url en lo que voy a llamar si me devuelvo 200 pues simplemente ans.text porque estoy utilizando ahora json porque estoy utilizando el importarme la librería json porque ahora lo que puedo hacer es tan sencillo como ans salida es igual a json punto load ans.text voy a borrar el de arriba y ahora imprimo print salida dos puntos hemos dicho que es python3 telegrambot.py vale aparentemente el resultado es el mismo pero no no porque ahora ya está parseado como un objeto a ver si consigo aquí está no, este no es este es vale vinte de gran bit vale aquí tititi vale ahora podría hacer lo siguiente a ver hemos dicho que nos devuelve el ok y nos devuelve el resultado ¿no? entonces podríamos hacer lo siguiente print salida ok y print salida result ¿ves? true aparece la línea true y luego aparece la línea de lo que estamos haciendo por ejemplo podríamos imprimir también el nombre del del el nombre del usuario bot del username el username ¿vale? que esto es voy a irme a la última línea dólar y ponemos aquí username true y add cursor con lo cual ya has visto voy a volverme aquí minte de gran bot voy a hacerle set no spell para que nos quite todo el rojo y que se vea un poco más sencillo y ya has visto lo sencillote lo sencillote que se nos ha quedado el código simplemente la primera línea leemos el archivo de configuración nos lo traemos en la variable params dentro de la variable params ahora vamos a utilizar el token nada más luego si acaso ya utilizaremos más cosas nos hacemos la llamada con request la llamada al get me el get me lo único que tiene es como has visto información acerca del bot y luego poco más y hacemos la llamada imprimimos la llamada y luego sacamos algunos de los parámetros de la llamada como puede ser si ok y el nombre y poco más esto es lo que te quería contar en este primer vídeo de introducción de los bots para telegram implementado con python y request nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente